Este sábado 14 de agosto, fue reportado un fuerte ataque a balazos, en el que fallecieron un hombre y una mujer, en Nabolato Sinaloa. De acuerdo con reportes locales, los hechos sucedieron aproximadamente a las 13.30 horas, cuando las víctimas viajaban en una camioneta pick-up, marca Frontier, color blanco, cuando fueron interceptados por un comando de sicarios a bordo de otro vehículo, quienes les dispararon de carro a carro. En un intento de evadir los disparos, el conductor aceleró la marcha, sin embargo, después de avanzar unos metros se estrelló contra la estructura de un negocio. Finalmente los impactos de bala, acabaron con la vida de la pareja, mientras que los responsables del crimen huyeron del lugar. La zona fue resguardada por elementos de la policía municipal.